Esta mañana voy queriendo aceptarte Ya tenemos todo el mundo La terapia, la terapia, la terapia 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 La terapia, la terapia La terapia, la terapia La terapia, la terapia La terapia La terapia La terapia La terapia La terapia ¡Aquí la chica y la chica y el amor! ¡Un aplauso a las festejadas! ¡A la chica y la niña del bautizo! ¡Felicidades! ¡A los padrinos, al papá! ¡A los padrinos, a los papás! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba a bailar cada mundo con nosotros! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡A los padrinos, a los papás! ¡Y el hombre a margen va! ¡The trouve la hinch Region de Rusia! ¡El hombre que va a bailar cada una de Play! ¡Et lo que va a bailar! ¡OSPRE тысячprecés! ¡Cant arrivado cada mundo conlleat! ¡Eso. ¡Joder una de las festejamas! ¡A los padrinos, a los tiempos. ¡Horicidades, a los marching la n***! ¡Descif sustaining! ¡Se una vez que a bailar! ¡Se una vez que a bailar la mano con ella¨! ¡A los espantanos! ¡Vamos! 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 ¡Pues, pues, 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 pues! La verdad se lame, el grano se está aquí, toda la mega de cronía, día, 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 día. La mi, la voz, la mi, la, 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 la. ¡Felicidades! ¡Congratulations! ¡El aplauso!